3 Pensar en ti otra vez Me pone mal y es que a veces no sé, no sé qué hacer Para estar contigo siempre, mi bebé Nadie te va a querer como yo te quiero Así mejor ven y bésame Y olvida todo lo que pasó ayer Pensar en ti otra vez Me pone mal y es que a veces no sé, no sé qué hacer Para estar contigo siempre, mi bebé Nadie te va a querer como yo te quiero Así mejor ven y bésame Y olvida todo lo que pasó ayer Pensar en ti otra vez Pensar en ti otra vez Te miro por el Insta De hace rato ya no hay nadie en mi lista Sabes que contigo quiero bailar un perreíto sin un trillac Yo pienso en ti Yo te quiero aquí Perdón, te hice sufrir Ven, vámonos por ahí Pensar en ti otra vez Me pone mal y es que a veces no sé, no sé qué hacer Para estar contigo siempre, mi bebé Nadie te va a querer como yo te quiero Así mejor ven y bésame Y olvida todo lo que pasó ayer Pensar en ti otra vez Me pone mal y es que a veces no sé, no sé qué hacer Para estar contigo siempre, mi bebé Nadie te va a querer como yo te quiero Así mejor ven y bésame Y olvida todo lo que pasó ayer 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 FreeBot